Gracias mi Marce por esos piropos, esos halagos tan lindos. En este momento vamos a hacer contacto con Damaris Ávila, quien se encuentra en el Parque El Paraíso, para informarnos sobre cómo funcionan los semáforos inteligentes ubicados en este lugar. Buenas tardes Damaris, adelante con tu información. Buenos días compañeros, me encuentro en el Parque El Paraíso, justamente donde se ha instalado el semáforo inteligente en la ciudad de Cuenca. Como podemos ver, se encuentra ahí instalado, este se ha instalado con el objetivo de que la ciudadanía esté informada sobre el nivel de rayos ultravioleta y tome precaución y cuidados al momento de hacer sus actividades, justamente aquí en el Parque El Paraíso. Vamos a conversar con Fernando Ucapiñales, promotor social que se encuentra en este lugar, para que nos comente y nos indique cómo se utiliza este semáforo. Muy buenos días, el semáforo se utiliza prácticamente para ver la radiación solar, como si ustedes vienen a hacer deporte, el semáforo le indica el tipo de radiación, como si le manda por telegram, también el mensaje, en el caso de que ustedes se activen la opcióncita del telegram. Hay diferentes opciones, como ustedes pueden ver, hay bajo, moderado, alto, muy alto y extremadamente alto. Y son las opciones de seguridad que ustedes pueden utilizar. Pónganse en bajo, usted utiliza bloqueador solar y gafas de sol. Moderado, puede tomar el sol con precaución usando bloqueador solar. Alto, usa bloqueador solar y sombrero, y puede permanecer a la sombra. En el caso de muy alto, pueden utilizar bloqueador solar, camisa, sombrero y protector solar, para que ustedes, y permanecer a la sombra, en el caso de que la radiación solar esté extremadamente alta, como se necesita protección, es imprescindible el uso de camisa, bloqueador, sombrero, manténgase a la sombra y en horas naturales de día, especialmente al mediodía que la radiación solar esté extremadamente alta. Bueno, como podemos ver, ahí existen cinco colores, que es el morado, rojo, tomate, amarillo y verde, justamente como nos indicaba el promotor social. Como podemos ver, en este momento se está haciendo un poco, el clima un poco caliente, por eso está en el color amarillo, que es moderado de 3 a 5. Esto ha instalado para las personas que acuden a los parques, hacer actividades físicas, para que se puedan tomar todas las precauciones y cuidados al momento de realizar las actividades. Esto es lo que ya les puedo informar, compañeros, desde el Parque Paraíso, en la ciudad de Cuenca.